Muchas gracias. También, entre los que contamos a una de las personas que va a intervenir en esta tertulia, en esta serie de presentación o de comentario, de dos obras que están relacionadas con las temáticas que hemos visto hoy mismo, que es Máximo Llanini, que es un investigador, un profesor de la Universidad de Teramo, que forma parte también del grupo de investigación Polemix. No sé si Máximo quiere saludar. Buenas tardes a todos. ¿Me oyen? Sí. Bueno, me alegra, lo siento, no estar físicamente con todos ustedes, pero desgraciadamente ayer tenía exámenes. Mañana tengo un pequeño seminario y no podía moverme sin hacer algo prácticamente imposible hacia Madrid, pero estoy con vosotros con todo corazón y me alegra mucho poder intervenir, aunque a distancia. Muy bien, muchas gracias, Máximo. Bueno, las dos obras que tenemos entre manos, que nos traen aquí, lo que nos permiten es conectar el proyecto precedente, que es el proyecto COMIS, del que hablamos esta mañana. Ahí, dentro de ese proyecto salió la tesis doctoral de Javier Álvarez García y conseguimos también, con cargo al proyecto, poder publicarla, publicarla con ediciones 12 calles. La verdad es que estamos colaborando bastante con ellos desde hace años para publicaciones de catálogos o de estudios y nos brinda la posibilidad de tener unos libros también atractivos como tal objeto. Ahora mismo, parece como que los libros son algo digital para buena parte de los lectores, pero todos los que hemos vivido otra realidad, pues nos resistimos a ese mundo. Prueba de ello es la feria del libro, que está llenando enorme cantidad de casetas, parece que no les va mal vendiendo libros. Y sobre todo porque el libro es un objeto, pero también es algo, digamos, es una construcción visual, material, orgánica, y cuando se encuentran editores que cuidan esto, pues es muy de agradecer. Así que el caso de Pedro Sánchez, que no es el presidente del gobierno, pero sí es el editor de 12 calles, pues se nota el oficio de cómo cuida los libros. Y la ventaja es que nos sale a un nivel de producción que no es muy caro para poderlo ejecutar con ayuda de los proyectos. Por eso también es muy importante, porque a veces queremos hacer muchas cosas, pero poder convertirlas en una realidad más duradera, porque sí, internet existe, pero cambia mucho y desaparecen muchas cosas de internet. Los libros cuesta un poco más que desaparezcan, están pensados para que perduren de otra manera. Lo que pasa es que los libros son interesantes si se leen, si se usan, si no se convierten en otros objetos más que hay que guardar o que hay que ver dónde colocar. Entonces, en este caso, tenemos libros que, además de ser objetos que pueden estar en bibliotecas, en la mano de los usuarios, también están en digital. No hemos renunciado a que estén accesibles en PDF. Uno de ellos sería como un anexo a Llanos, a la revista de Sielae, en La Coruña. Y el otro está alojado tanto en la web de la Fundación Carlos Llamberes como en la web de la editorial 12 calles. Están accesibles sin ningún tipo de restricción, se pueden bajar, incluso se pueden vincular con cualquier otra biblioteca universitaria o institucional sin ningún coste. Para mí era la oportunidad también de combinar, como decía antes, nuestro proyecto, el precedente y el actual, con la trayectoria y la experiencia del grupo que trabaja en La Coruña. Sobre las relaciones de sucesos, también está muy vinculado al desarrollo de la SIE, de la sociedad que estudia las relaciones de sucesos en Europa. Y, por tanto, creo que era ideal poderlo hacer en un mismo acto, ¿no? Así que nos hemos cogido a Greta, que estaba por los Alpes casi, y hemos dicho, pues, acte presente aquí en Madrid. Y hemos reunido un grupo de ponentes que podían ser interesantes para dar contexto a este nuevo proyecto en el que estamos, que es intentar hacer una edición de un conjunto muy significativo de los avisos de Parnaso y aprovechar la experiencia de estas investigaciones, ¿no? Entonces, vamos a contar con la colaboración de los propios autores, a quienes ya conocen, que son el futuro, el futuro a largo plazo, esperemos. Y luego también el criterio de especialistas que sumamos a la mesa. En este caso tenemos a Santiago Martínez Hernández, que es colega en el Departamento de Historia Moderna, en la Complutense, es profesor titular en el Departamento de Historia Moderna, y que ha trabajado mucho sobre la cultura escrita, de los nobles, especialmente, hay memorias, diarios, y yo creo que muchos de los protagonistas que vemos aquí, tanto en la tesis como luego en los acontecimientos, pues, son el Duque de Feria, el Marqués de Enojosa, el Marqués de Villafranca, que son, pues, como familiares nuestros, con los que dedican mucho tiempo y leemos qué hacen o qué dejan de hacer o qué opinan sobre ellos. Así que son cronologías muy queridas, digamos, muy cercanas, ¿no? Y él estuvo en el tribunal de la tesis de Javier cuando era el secretario del tribunal, ¿no? Eso es. Y es una tesis del año 20, creo, 19, 19. Y luego también contamos, como he dicho anteriormente, con Máximo Gianini, que está online, que forma parte del proyecto, y que también forma parte del tribunal, que es un gran especialista para el estudio de la Lombardía, que también le interesa la producción de los religiosos, en lo que está trabajando más, y la circulación de sus textos, ¿no? También temas fiscales, con las fabricaciones y el coste que tiene para las ciudades, la guerra. Y está muy interesado en las humanidades digitales, que tiene un doctorado entero en sus humanidades digitales, así que por eso también me interesaba mucho poder contar con él. Y a Aníbes Penasueiro, que es uno de los dos corazones del grupo, de los dos grandes corazones que mueven el grupo SELAE en la Coruña, con Sagrado López Poza, pero ella trabaja más específicamente en toda esta base de datos sobre las relaciones de sucesos, y además es una de las comisarias de la exposición de la Biblioteca Nacional sobre las relaciones de sucesos y las noticias, como el inicio del periodismo, ¿no? Que les invito a visitar, desde luego, no sé hasta qué fecha está. Hasta el domingo. Hasta el domingo, o sea, pues tienen que correr. Tienen mucho que hacer en Madrid entre la feria y la biblioteca. Pero bueno, es una exposición muy interesante. La única pega es agacharse en las vitrinas, que es un esfuerzo tremendo para las lumbares, pero la exposición y cómo está diseñada, lo que proporcionan estos textos, es muy interesante. Yo no me quiero enrollar mucho más, pero vamos a, para las intervenciones, yo creo que lo mejor es que hablen primero los especialistas sobre las obras. Yo le invitaría, quizá empezamos por el libro de Greta, cómo está concebido, cómo es el resultado, cómo fue la colaboración, qué destacaríamos para los lectores, ¿no? Y luego haremos lo mismo con los comentarios de Santiago, de Máximo, sobre el libro de Javier. Después hablarán ellos y abrimos preguntas también. Añadiré quizás de una cosa al final. Pues adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí, invitada por este grupo de investigación y por especialistas que he leído y que admiro. Decir que, bueno, formo parte del grupo CLAE, que es un grupo de investigación que fue pionero en la incorporación de las humanidades digitales en España a los estudios culturales, podríamos decir, ¿no? Soy profesora de literatura, si bien me ha interesado, ya desde mi tesis, el estudio de las relaciones de sucesos como textos en los márgenes, entre el periodismo, la literatura o la historia, ¿no? Es cierto que a veces el texto aporta poco desde el punto de vista literario, pero son textos riquísimos que, de otra manera, aportan información que de otra manera hubiese sido difícil de encontrar, ¿no? Hay tantísimas. La exposición que está en la Biblioteca Nacional es una muestra muy breve. Hemos seleccionado de un fondo de unas más, de cuatro mil ediciones que conserva la Biblioteca Nacional, y digo más porque están apareciendo constantemente lo que ellos llaman nidos, más y más relaciones que no están catalogadas. De cuatro mil hemos seleccionado 150, que permiten, a mi juicio, hacerse una idea de cómo era el panorama informativo desde finales del siglo XV, desde la erupción de la imprenta, hasta los inicios de la prensa periódica, a finales del siglo XVII en España. Bueno, la Caceta Nueva, 1661, aunque hubo antes otras muestras. Bien, como decía, el grupo SIDAE puso en marcha un catálogo, Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos, en el año 1994, cuando Internet estaba todavía desarrollándose, por lo menos en España. Con lo cual, partimos de una base de datos informatizada, creada, para catalogar relaciones, una base de datos que aporta, frente a otras bases de datos, otros catálogos de bibliotecas, muchos más campos que nos interesaban por diferentes motivos, desde una clasificación temática hasta lugares de acontecimiento o datos sobre la modalidad, prosa o verso, por ejemplo. Tenemos unos tesauros de lugares, de bibliotecas, de personas, de personajes, de responsables, traductores, editores, autores, etc. Fuimos construyendo esa base de datos, modificándola, ampliándola, y nos dimos cuenta con fondos, en principio, de bibliotecas de Galicia, para luego iniciar ya la expansión a España y al mundo, a lo que podemos, dependiendo del personal con el que contemos. Pero lo que tuvimos claro siempre es que tenía que ser un equipo interdisciplinario, porque todos los estudios enriquecen con un enfoque multidisciplinar, pero estos textos son textos riquísimos desde tantísimos puntos de vista, desde el punto de vista literario. Tenemos textos de Lope, de Quevedo, de Los Menos, de Almanza, el poeta con Morino, pero desde el punto de vista histórico son riquísimos, aunque no siempre cuenten la verdad, pero también para el estudio de la creación de estados de opinión, como muchos de vosotros o estudiosos italianos como Nicolio Ligari, por ejemplo, han estudiado, y sobre todo para los estudios bibliográficos y para la historia del periodismo, desde luego. Las historias del periodismo todavía carecen de un estudio detallado de este periodo. Carmen Espejo, profesora de la Universidad de Sevilla, está trabajando en ello, por ejemplo. Vimos que tenía que ser un equipo multidisciplinar y en ello llevamos trabajando desde el año 94. La buena noticia es que cada vez hay más investigadores interesados en estos textos y prueba de ellos es que la SIE, la Sociedad Internacional para el Estudio de las Relaciones de Sucesos, creara en el año 95. Bueno, los estatutos son del 98, pero una junta provisional. Está creciendo y está creciendo gracias a jóvenes investigadores, cada vez más, era una pequeña familia, sigue siendo una familia, pero afortunadamente y a diferencia de Europa, el crecimiento es positivo, ¿no? Hay muchos jóvenes interesados desde diferentes puntos de vista y dan lugar, están produciendo cosas tan interesantes como las que hoy venimos a presentar. Con esto quiero señalar, bueno, que hemos encontrado relaciones de sucesos en los lugares más insospechados, pero desde luego casi todas las bibliotecas históricas tienen y tienen muchísimas y queda muchísimo por saber, ¿no? En la Biblioteca Nacional decía que 4.000 ediciones y creciendo de fondos controlados, pero en nuestra base de datos tenemos más de 7.000 ediciones, 11.000 ejemplares y tendremos listas para incorporar más, pero no hay tiempo, material y otra cosa interesante es que nos hemos dado cuenta de que hay veces que los títulos, la mayor parte de las veces, los títulos engañan y un mismo título a veces corresponde a dos obras o al revés. A veces una obra, dependiendo de las ediciones, está con varios títulos, es decir, que hay que ver siempre los textos, no se puede introducir todo lo que aparece sin antes haberlo acotejado, ¿no? Por eso quizás no vaya tan rápido como nos gustaría. La labor de depuración es compleja, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un texto de este tipo y cada vez más la receta de la sección ha supuesto que podamos acceder desde nuestro escritorio a miles de ejemplares en todo el mundo. Cuando uno empieza a acotejar se da cuenta de que, bueno, hay muchísimas ediciones a veces de un texto de que no teníamos noticias y que bajo el mismo título ha sido catalogado en otros lugares. Es decir, que una misma pieza a veces nos da para horas y días y mucho tiempo de investigación y la labor es lenta precisamente por las características de estos impresos efímeros, su materialidad y sus variantes, sus ediciones, sus traducciones. Son textos riquísimos desde muchos puntos de vista. Prueba de esto es estas estupendas obras que hoy venimos a presentar. La guerra de la Valtelina y no voy a tratar del asunto puesto que en esta mesa hay personas con mucha más... Bueno, hay doctores, tienen la iglesia, ¿no? Yo soy, como digo, profesora de literatura, pero sí que es cierto que se puede observar después de tantos años catalogando y geolocalizando y poniendo en un mapa lugares de impresión, lugares de acontecimiento, que hay focos que despiertan extraordinario interés. Uno de ellos son las guerras, muchas guerras, la de Breda, por ejemplo, hablábamos esta mañana, también la de la Valtelina. Y da lugar a una propulsión de edición, de publicación bastante importante. Este libro es prueba de ello, pero, como diré después, es una primera aportación que podría ya verse enriquecida y engrosada con muchas más ediciones, muchos más ejemplares en el mismo idioma, en italiano y en español, pero también y enriquecería mucho en alemán, en francés, porque hemos estado encontrando muchísimos. Es una labor, claro, que da para otro libro o incluso para un proyecto, da para mucho más. ¿Cómo se gestó este libro? Bien, Greta Lombardi de la Universidad de Trento trabajaba para su tesis sobre este tema, autorizada por la profesora Valentina Nieder, una muy reconocida catedrática de literatura, y decidió hacer una estancia con nosotros en la Universidad de la Coruña y aportar todo lo que ella sabía sobre relaciones italianas, que era mucho, a nuestro catálogo, al tiempo que hacía su tesis. Y ahí salió este libro, donde recoge un catálogo que en su momento fue, y es, y sigue siendo muy interesante, muy rico, de 37 relaciones, 48 ediciones, 200, no sé cuántos, ejemplares sobre la guerra de la Antelina. No había nada que yo sepa de este estilo publicado sobre este tema, una recogida, un catálogo de relaciones. Esto es una primera muestra de todo lo que puede salir de ahí, porque además ha sido enriquecido con un estudio multidisciplinar, y lo digo porque aporta imágenes interesantes para un extranjero del arte, para la historia cultural, pero aporta también relaciones con textos literarios de autores de la talla de Quevedo, o sea, de Drafajardo, y cómo estos textos dialogan y deben entre sí, a veces son fruto incluso de una misma pluma, que se publican anónimos o no. Es conocido que a Quevedo se le atribuyen varias relaciones, también es conocido que tenía una persona con muchísimos contactos y muchísima información. Es un ejemplo de lo que se puede hacer, y animo a quienes estén escuchando o a jóvenes a que centrados en un tema puedan hacer trabajos de este tipo. Aporta, además de la localización de los textos italianos y españoles sobre este tema, aporta además imágenes como las mostré esta mañana, algunas satíricas, aporta un estudio y un estudio comparativo y además imágenes de otras relaciones en otros idiomas como por ejemplo alemanas, mapas y un estudio comparado de lugares de edición donde nos damos cuenta que Barcelona, lógicamente puerta del Mediterráneo, va a ser uno de los lugares donde más se impriman textos sobre este tema, sobre Italia. Pero no solo. La mayor parte de los lugares de edición es italiano, pero quizás hoy con todos los datos que tenemos las conclusiones no fueran exactamente las mismas. Es un libro que salió en papel en 2020 justo con la pandemia pero al tiempo se puso en digital y en abierto. Es decir, se puede visitar o descargar gratuitamente. Prueba del interés que despertó y de la necesidad de estudios de este tipo es que, me acabo de consultarlo, 17.000 visitas. Nunca un libro y soy gran defensora del libro, del libro como objeto material, como objeto de consulta y de disfrute. Nunca un libro impreso sobre un tema tan concreto hubiese tenido 17.000 visitas en tan poco tiempo. 17.000 visitas, 2.000 y no sé cuántas descargas en un tema tan concreto que nos interesa a muchos desde diferentes puntos de vista pero no deja de ser un tema concreto. Entonces, bueno, eso es una muestra más de que lo digital llega tenemos que usarlo nos guste todavía más el impreso tenemos que usarlo porque lo que nos interesa cuando hacemos investigación es que se difunda ¿verdad? Y que esa investigación pueda llegar a alimentar otras investigaciones que enriquezcan y que engrandezcan lo nuestro. Entonces, 17.000 visitas en tan poquito tiempo y desde diferentes lugares del mundo creo que es buenísima noticia y es prueba y no tengo nada más que explicar solo les animo a que la visiten y que la vean es prueba del interés del libro. El libro se estructura en tres partes bien diferenciadas que se pueden ver en un índice muy detallado en la primera analiza el transformo histórico de la guerra en la segunda aporta el catálogo y el estudio de las relaciones de sucesos y ya por último la relación con otros textos literarios de la época Sabera Fajardo y Quevero las empresas de Sabera Fajardo y el mundo caduco de Quevero y se completa con una biografía una biografía corta porque así tendría que ser para este trabajo que podría todavía ir a empezar muchísimo más sobre biografía utilizada o sea citada y nada más a partir de aquí dialogamos lo que sea necesario pero creo que como presentación creo que es suficiente el CLAE edita libros en papel pero sobre todo la difusión de anejos de la revista HALOS recientemente indexada en Scopus son recursos electrónicos porque el coste es menor y la difusión es muchísimo mayor y además para los estándares los proyectos europeos pues nos piden que incluso los proyectos nacionales también que haya publicaciones online en abierto que no haya restricción para que haya más citas es así hay algo del libro es un libro muy manejable es algo que se aprecia enseguida tanto en digital como en papel es una buena síntesis entiendo la complejidad que muchas veces lo discutimos con los colegas cuando queremos hacer trabajos interdisciplinares hay un poco de temor o de pudor entre las áreas es decir uno se siente cómodo con su bibliografía su entorno su metodología cuando tiene que trabajar con otra área parece que está como de prestado pero el objeto de estudio es el mismo y se necesitan continuamente ese trabajo de trasvase de reflexión en común entonces hay que abrir la mente a cualquier problema inicial de dificultad y arriesgar hay que arriesgar más entonces parece como que el historiador es el que va a tener que ir al archivo el de historiología solo va a tocar los textos y va a buscar las referencias retóricas o las figuras literarias o la bibliografía crítica literaria digamos así o las traducciones entonces cada uno parece que está intentando buscar un terreno donde haga pie y se sienta más cómodo pero en realidad la investigación igual que haría Quevedo en el siglo XVII tiene que transitar de una manera que sea costumbre leer y entender cómo trabaja a la otra área y asumir que hay determinados trabajos que también hay que hacer desde la propia área una gran dificultad es que estos hechos históricos pues hay que reconstruir los hechos todo lo que se pueda también quiénes son los personajes sus circunstancias para poder hacer mejor crítica a los textos y a lo que dicen los textos pero es algo que requiere un esfuerzo colectivo más amplio ni siquiera solo los historiadores o solo los historiadores del arte o solo los historiadores de la literatura lo podrían hacer entonces la ventaja de ponerlo abierto de comunicarlo de los seminarios que realmente sean interdisciplinares o un trabajo en equipo ahora cada vez más pues es la ventaja de abrir otras posibilidades y de conectar mejor la información entonces yo creo que el trabajo para los jóvenes investigadores es interesante apoyar este tipo de trabajos que están entre áreas y que realmente son útiles para incentivar que desde joven uno tenga la necesidad de trabajar con las otras áreas pero tiene una dificultad laboral que luego las áreas penalizan la interdisciplinaridad es decir cuando uno quiere hacer un concurso para entrar en un sitio pues es usted de historia moderna es usted de historia del arte es usted de filología entonces es difícil encontrar salvo esos estudios culturales que hay en algunas universidades o de cultura escrita incluso algunas cátedras cosas así es difícil encontrar la posibilidad incluso el periodismo de entrar en periodismo bueno desde donde la teología historia y eso sigue siendo un problema respecto a consolidar también que estás estudiando como lo estás estudiando que que produces pero aún así creo que muchas cosas van cambiando y creo que eso depende de todos los colegas tal de cómo lo hacemos posible no sé si Máximo si quieres comentar algo del libro no solo que puedo solo añadir que lo he encontrado muy interesante y sobre todo un muy útil instrumento de trabajo porque eso de recopilar toda la información sobre las distintas relaciones sobre un acontecimiento tan importante porque ahora a lo mejor los más jóvenes dicen muy poco eso de la de la Valtellina y de la de 1620 pero como de la guerra de la Valtellina como pone de relieve la autora es un momento extremadamente importante y sobre todo de fuerte contraposición política y confesional vivimos en una época de conflictos los vimos todos los días en nuestros diarios o en otras formas de comunicación sobre las guerras de hoy eso nos ese libro nos relata los relatos que en la misma época se hicieron sobre un acontecimiento de fuerte repito que en aquel en aquel momento fue de fuerte enfrentamiento y de gran difusión cultural y religiosa es decir que toda la gente en 1620 21 estaba hablando de eso es decir en las cortes europeas en ciertos medios culturales y religiosos de toda Europa se hablaba de Valtellina es decir sería incluso interesante pero eso claramente supondría otro tipo de trabajo entender un poco el público de esas relaciones de sucesos es decir quién eran si es difícil claramente estudiarlo pero encontrar informaciones sobre el público de quienes eran los que leían estas relaciones ese es un creo es un reto que al cual tenemos que dar una respuesta antes o después pero por el momento ese trabajo en mi modesta opinión es fundamental es imprescindible para la historia de la guerra de Valtellina gracias además está muy bien editado eso ha quedado precioso el libro como tal la elección de los materiales que hay en el libro es tu turno bueno Greta cuál es tu vida de dentro del libro quiero decir como todo ha empezado porque ha empezado por casualidad yo quería hacer mi tesis sobre la traducción de relaciones de sucesos y luego fui buscando en la biblioteca de mi ciudad en la biblioteca cuereñana de Brecha y dije había muchas relaciones sobre la Valtellina yo no soy historiadora y no conocía mucho en el acontecimiento así que empecé investigando y encontré que había muchísimas relaciones sobre la Valtellina en diferentes bibliotecas en italianas en españolas en toda Europa y así tuve que decidir y decidí seleccionar las relaciones en italiana y en español y las que se encontraban principalmente en las bibliotecas de Italia y de España porque no podía manejarlas y bueno hay que subrayar también el carácter superficial como hay muchísimas relaciones no pude profundizar en todas las relaciones tampoco tampoco tuve la posibilidad de verlas todas de leerlas todas estas relaciones por suerte muchas estaban digitalizadas así que pude leerlas pero lo que pasó es que leí un ejemplar y como comentaba Nieves quien sabe si todos los ejemplares son iguales así que habría mucho que hacer todavía y bueno eso es muy bien alguien se ha planteado editarlas las relaciones no hay un interés específico porque esa es otra pregunta que vais a hacer vosotros con las relaciones de sucesos como me refiero al texto como tal es decir progresar y no solo en español el problema de los idiomas para que trabajamos en una monarquía y en un contexto europeo o incluso internacional que requiere muchos idiomas porque los discursos las traducciones la articulación de los imágenes o las ideas circulan por todos esos idiomas entonces es un desafío para la investigación totalmente hasta ahora nos habíamos dedicado sobre todo a lo bibliográfico a buscar catalogar y catalogar bien diferenciando identificando ediciones y ejemplares los estudios de texto eran sobre todo trabajos fin de grado alguna tesis etcétera que trabajaban en ediciones sobre relaciones españolas como por ejemplo la de las bodas de Felipe III y la realidad de Austria por ejemplo textos que nos interesaban o alguna de Gustavo de Mendoza nos interesaba sobre todo desde el punto de vista literario también pero vimos la necesidad ya que tenemos tantos datos geográficos de abordar los textos y por eso en el último proyecto nos propusimos crear un repositorio de textos un repositorio de textos que tendrá acceso libre estamos trabajando en el también donde se van a depositar los textos en diferentes formatos en TXT para que todo investigador quiera desde ministras compatriacionales puedan usarlos como datos o como corpus para su trabajo pero también ediciones críticas filológicas y en ese sentido estamos trabajando por ejemplo en elaborar o sea para el año que viene esperemos a finales del año que viene este es el repositorio ya de acceso libre poblado de algunos textos y como siempre nuestro trabajo está a disposición de cualquiera que quiera usarlo pero también cualquier investigador que quiera participar por supuesto necesitamos textos está claro también nos faltaban antologías que en los últimos años se han publicado dos una de buenas noticias y otra de malas noticias tres perdón y una última precisamente de traducciones que se publicó en un vino acerca de la traducción porque hay textos interesantísimos y ver la traducción y cómo se ha traducido y qué se ha suprimido etcétera en Italia o en Polonia es súper interesante para precisamente desde el punto de vista histórico cultural estamos trabajando en ello es decir para el acceso digital esperemos que para el año que viene para acceso e interés ya hay tres antologías y se está pensando la posibilidad de hacerlo natural y con la modernización de los textos el debate famoso el debate famoso las variantes porque estos textos además están llenos de problemas porque hay textos de personas que son italianos que escriben palabras españolas o localismos o medio francés y entonces bueno qué dejo qué versión cómo puedo hacer que luego se pueda recuperar esa información hablando de un mismo tema pues resulta que claro todas esas variantes hay que irlas señalando sí pero hoy tenemos la ventaja de que tenemos la digitalización de casi todos los textos o podemos conseguirla de modo que el lingüista que quiera ver cómo se escribía o el historiador lo tiene lo tiene tiene la imagen y tiene el texto que además a través del transcribus un software de transcripción automática estamos trabajando con ello permite recuperar el texto en la tradición paleográfica las ediciones que hacemos nosotros como filólogos hemos optado por criterio modernizador pero la idea es que los textos se ofrezcan en triple día en digital o sea facsimilar digital o imagen en transcripción paleográfica y en transcripción modernizada precisamente por lo que lo que tú señalabas de cómo determinados vocablos llegan a nosotros totalmente deteriorados o modificados sobre todo cuando son traducidos o porque se han captado de oídas y nos pasó bueno con muchísimos topónimos pero en el caso de la valtelina por ejemplo uno encuentra valtelina valtonina con b con v con d valdolina separado val telina es decir que sobre todo las españolas uno cuando va a buscar si hace una búsqueda automatizada se encuentra un poco de todo y tiene que ver todas las posibilidades porque hay muchísimas sorpresas otra cosa es cuando uno va en las pocas bibliotecas que quedan algunas sí ya hablábamos de Italia pero también en España al fechero manual eso es otro tipo de búsqueda muy bien pues no sé si hacer preguntas sobre este libro o las dejamos todas para el final del público vamos a pasar al siguiente libro Guerra en el Parnaso en realidad pensamos en este título precisamente por estos temas que surgen aquí los regoilles de Parnaso claro cómo no vincular la crisis de Monferrato a toda la expansión de este género y cómo se utilizó y el contexto de Bocadini antes entonces parecía interesante cambiar en el título buscar algo más llamativo y no hacer el título de la tesis ¿no? de una forma literal que tan aburridos para el mercado es ¿no? y entonces bueno pues y luego esta imagen que es uno de los cuadros un detalle de uno de los cuadros que hace Villafranca y lógicamente pues claro es rara porque es una batalla nocturna no hay muchos ejemplos de batallas nocturnas en la pintura y entonces bueno estos fuegos está un poco teatral que nos permitía este detalle pues era una manera un poco diferente de contar un libro que es un libro sobre la guerra sobre la propaganda sobre qué imagen se quiere dar del conflicto porque es un conflicto que afecta a la propia opinión de los propios gobernadores de Milán y de la monarquía ¿no? es una crisis de reputación toda la vida se ha hablado de esto justo en el momento en el que se crean géneros específicos para hablar de la reputación española como está en crisis o como ha muerto o padece por un sitio tan insignificante que la gente no sabe ni situar en el mapa que es Asti ¿no? Asti ¿dónde está Asti? que es Asti el Piamonte ¿dónde queda? más o menos ¿no? ¿por qué? ¿por qué Asti? entonces no parecía un hito fácil de recuperar de la memoria histórica ni siquiera para los españoles ¿no? así que era una tarea complicada y la tesis al principio yo cuando hice mi propia tesis al llegar a este momento pues claro veía un jalón en la reputación española todos los libros clásicos como Bill y los otros autores que habían trabajado y digo bueno esto debe ser un mundo pensé porque requería mucha investigación pero no tengo el tiempo para hacerlo pero es un tema clave sobre la paz hispánica y la privacidad del hermano ¿qué pasa con este conflicto? porque toca a los saboyas una familia posible herederos bueno en fin es un conflicto muy sensible momento de los matrimonios o sea que era un tema que yo digo necesita un historiador con tiempo para hacerlo y no sé por qué pero bueno Javi se presentó que quería hacer la tesis y dije bueno pues mira vamos a probar pero en vez de empezar por el principio empezamos por el proceso contra Hinojosa bueno si estudias el proceso yo hay estos documentos que están en la historia que empieza por ahí porque creo que desde el proceso vas a poder empezar a pensar en el personaje y ver un poco cómo es la crisis y tal y entonces bueno pues hizo su tesis y la verdad que muy bien porque he tenido dos historiadores que se llaman igual de apellido no son familia pero las dos tesis son dos maravillas para ser las primeras tesis que firmas con alguien y entonces una es esta y la otra es de la que sale este otro libro bueno no la tesis pero durante la tesis se ha entretenido a Beatriz a hacer otro libro que es este que sí que tiene que ver con la tesis que es sobre Cádiz 1625 eso que hablaba antes y que ahora está editando ella su propia tesis pero yo creo que son ejemplos de lo que queríamos que era explicar la política de la monarquía pero también tener en cuenta cómo la gestión de los conflictos depende y mucho de la opinión de la memoria de la forma en la que se proyectan estos conflictos porque eso es parte de la responsabilidad de los políticos hoy en día y antes entonces entender que la gestión de una guerra y de un conflicto sucesorio no es sólo algo diplomático y militar también forma parte de una estrategia de comunicación y eso es contra el que te estás enfrentando que es Carlos Manuel pues es esa guerra la que lleva parte de la militar y diplomática pero también son los franceses también son es el papado o es Venecia o otros interlocutores también juegan a lo mismo los protestantes alemanes o los protestantes ingleses o holandeses están todos involucrados estamos hablando del mismo conflicto no es un conflicto en el Piamonte es un conflicto global de opinión entonces hay que librar esa guerra en todos esos planos así que el desafío para esa tesis y para la otra que Beatriz y él se involucraron también en actividades de las CIEF en la relación de sucesos con el Congreso del Centro y lo han ido a otros entonces ya digamos que esa formaría parte un poco de la filosofía del tipo de investigación a realizar intentar mantener estudiar la opinión la historia militar o la historia política pero también quiénes son los actores relevantes y cómo manejan los asuntos y por eso aquí la ventaja de los dos gobernadores Marqués de la Hinojosa que es un personaje muy singular y luego un Toledo nada menos como poner sobre la mesa ya un Toledo pues ya ya tienes ahí un buen lío montado para todo lo que va a producir ¿no? el efecto que va a producir y encima un personaje tan singular también como Villafranca ¿no? y teníamos buenos archivos además es decir que otras veces tienes a los personajes pero no tienes con qué sustentar su obra su trayectoria te faltan conexiones de información delicada o sea cartas personales interlocutores ¿no? pues aquí sí se daba esa posibilidad y creo que lo más relevante del caso es que antes de la tesis existiría censados no sé cuántas podrían ser medio a 50 podría ser textos o menos conocidos conocidos estaban las jurídicas luego los avisos de Parnaso y tal pero lo que se había estudiado lo que se conocía sobre este conflicto que parece pequeño pues parecían pocos pues el total aquí no sé son como 400 entre versiones traducciones la relación de este conflicto con el matrimonio hispano-franceses con otros conflictos en Italia entonces de repente empiezan a aparecer muchos escritores muchos lugares muchos tipos de textos mapas otros objetos series de pinturas otras perdidas entonces de algo aparentemente menor ahora resulta que tenemos un corpus un corpus gigantesco con la valterina pues pasará lo mismo uno empezará a arrancar y se encontrará que para un conflicto que empieza en el 18 y acaba en el 39 pero que puede ser que pasado el tiempo se vuelva a retomar porque es un poco cíclico en Italia se retoman los conflictos en los mismos espacios entonces se vuelve a imprimir se vuelve a editar entonces hay un hay un reflujo hacia el pasado y aquí era interesante porque además luego los autores están en un contexto relevante porque por ahí aparece Villamilana o aparece Quevedo o aparece Juan Teatro y de repente el nombre de teatro pues se menciona que está pasando en Asti o en Berchelli entonces hay que saber qué opinaba la gente y cuál era la información que se tenía y esto es el fruto ahora yo creo que le damos la palabra a Santiago luego Máximo y luego al autor muchas gracias primero pedir disculpas porque no he podido estar esta mañana en el curso y en el dicho que ha sido interesantísimo como todos los que organizáis aquí así que bueno no perdí una mañana extraordinaria lo primero que quiero hacer es primero agradecer que se me ha invitado a participar en la tertulia presentación no soy un especialista como ya se ha dicho expresamente sobre publicística y propaganda pero bueno me he acercado a este universo a partir de experiencias personales individuales a través de determinados textos no movilizados por poderes soberanos pero sí por individuos y colectivos como puede ser linajes o casos lo primero quiero es felicitar a los autores tanto a Greta a quien tengo el gusto de conocer me presentaré y por supuesto a Javier por los magníficos trabajos concebidos a partir de las tesis doctorales y bueno pues este sería el camino que deberían recorrer tesis doctorales de tanta calidad como esta y que se publiquen de manera casi inmediata con tan poco tiempo una especie de espacio para la reflexión y a continuación poder publicar y ofrecer a los investigadores un trabajo sólido solvente y que trabaja sobre una cantidad de recursos extraordinarios me sorprende en ambos casos la capacidad de ambos autores para trabajar con tantas fuentes de tan distinta procedencia y aquí nos movemos también en un asunto que ya ha abordado antes Bernardo que es el de la famosa interdisciplinaridad ahora muchos proyectos cuando se presentaba en el ministerio también se valora eso algunos sí otras veces no a veces presentas una proposita de la tumba pero es cierto que no digo que sirva para todos los escenarios y para todas las dimensiones pero sí sería interesante trabajos que permitan como estos y como los proyectos de los que habéis comentado una colaboración sistemática entre distintas disciplinas que son afines o sea historia del arte ideología literatura arqueología historia del teatro que muchas veces no sabemos conjugar adecuadamente yo entiendo que para historiadores modernistas como nosotros trabajar con determinadas fuentes puede resultar complicado porque no tenemos nivel de conocimiento ni de formación pero cada vez es más habitual incorporar a nuestras investigaciones otros recursos visuales o textuales yo hace poco en la presentación de una investigación que llevo a cabo desde hace algunos años hablaba con una colega una historia del arte que tenía estaba trabajando sobre un personaje en el caso ahora mismo pero y me quejaba de que como historiador no tenía acceso a fuentes tangibles a documentación no tengo fuentes y me dice ¿y el retrato? es una fuente una fuente para un historiador del arte para un historiador modernista no estamos acostumbrados a trabajar de manera directa con un retrato si no tenemos una documentación que nos hable de cómo se ha encargado para qué en qué condiciones si el retratado ha intervenido en la configuración una representación propia pero es verdad que los historiadores del arte están perfectamente capacitados para trabajar sobre fuentes que nosotros no es que las hayamos orillado pero cuesta mucho incorporarlas a nuestro discurso luego otra de las cosas que ha señalado a propósito de su intervención máximo y con la que estoy profundamente de acuerdo es más que nada es una especie de desiderato pedir profundizar también sobre el impacto y la recepción que tienen estas noticias estos avisos trabajados extraordinariamente en estos trabajos y en otros y cómo percibir ese impacto y esa reflexión yo lo lo valoro a partir de mi propia experiencia con los epistolarios nobiliarios supongo que habrá otros muchos donde se envían y reciben avisos copias de relaciones opinan sobre estos avisos la capacidad que tienen estos avisos para ir mucho más allá de un público concreto evidentemente nos movemos en ámbitos letrados de élites a lo mejor estos avisos probablemente a lo mejor esas relaciones se podían leer en voz alta en otros lugares pero ese sería un camino interesante sé que es muy complicado y obligaría a hacer también un estudio sistemático de determinados epistolarios porque no todos dan el mismo juego hablaras tú de don Pedro de Toledo que para mí es una habilidad un señor que decía que desde que había salido de su casa no había tenido un día bueno sirviendo al rey un tipo temperamental vehemente y que es extraordinario y también nos da la medida de cómo estos agentes aquí nos habla de una dimensión soberana de estados soberanos pero también vemos cómo actúan determinados agentes no sé hasta qué punto si lo hacen de manera coordinada o no y si obedece intereses particulares o personales las fiestas que paga Hinojosa en Lerma o los cuadros que encarga qué perfil tienen qué orientación le da están pensados para su propia favorecer su reputación y crédito personal eso también sería una cuestión a valorar y luego otra de las cuestiones también sobre las que he hablado antes Nieves en su primera presentación es la cuestión del trabajo con estas fuentes nosotros yo no soy filólogo pero es verdad que cuando afronto una transcripción de un texto sea unas cartas o sea un diario tengo una cierta experiencia con esto pues me enfrento a determinados desafíos ¿qué hago con la fuente? la modernizo ¿hasta dónde llego en mi modernización de la fuente? para que tenga un acceso universal no puede ser intentar abarcar un público interesado que pueda acceder a la fuente incluso para un historiador formándose que no solamente sea una especie de obra erudita para un público muy concreto pero claro ahí nos metemos en un mundo complicado porque una transcripción paleográfica para el ámbito de la historiación modernista si es excesivamente escrupulosa a veces es muy complicada de leer y luego lo que hablábamos antes como lo has comentado ¿qué hacemos con este tipo de textos si no confrontamos una edición moderna con un texto que haya sido transcrito literalmente? se pierde yo ahora mismo estoy terminando ya he terminado ya he escrito en las segundas o terceras pruebas unos diarios manuscritos de un noble italiano siciliano pero que la versión que nos ha llegado a nuestros días es una versión de finales del 16 principios del 17 contemporánea probablemente sea el fruto de las notas que ha tomado él y que los secretarios han trasladado a un formato distinto de un noble siciliano sobre su moncada es el duque de Montalto que parece que habla y escribe en español Altaniseta que es la corte de los moncadas una corte muy hispanizada y eso moncada de Aragón es un linaje hispanizado y escribe y habla pero se ve que en el texto hay muchas contaminaciones de palabras italianas que han sido adaptadas al castellano y viceversa o los propios topónimos o los nombres yo aquí me enfrentaba al desafío de decir bueno ¿qué hago? pues he intentado a lo mejor me he equivocado reproducir los nombres en su versión original en pie de página manteniendo una estructura homogénea para mencionarlos a todos los topónimos y que los mantenía de manera original pero siempre es complicado hacer este tipo de pero también nos habla de la complejidad que tiene trabajar con este tipo de fuentes y también las capacidades las dimensiones las posibilidades y oportunidades de investigación que ofrece este tipo de textos yo claro desde mi propia experiencia yo me centro más en textos de carácter personal pero por ejemplo el cardenal Moncada Luis Guillermo Moncada y Aragón que fue un consejero importantísimo de finales del reino de Felipe IV y ya con Carlos II durante la regencia de la reina María de Austria pues desarrolla una publicística personal y de linaje extraordinaria es que toca todos los palos te reproduce una galería de los miembros de su linaje como que la traslada a grabados para pasarlas a una obra monumental que es la famosa prosapia heroica de los Moncada que hace la engüella que es un erudito siciliano y muchas más y trabaja también en el ámbito de la polémica de la publicística a través de memoriales donde reclama para los Moncada la primacía de los linajes sicilianos por descender de estirpes reales este tipo de dimensiones a mí me interesa mucho para personajes como los que aparecen por ejemplo en el trabajo de Javier Hinojosa Mortara pero sobre todo y por supuesto Carlos Manuel que es un verdadero protagonista es que es un personaje extraordinario desde todos los puntos de vista claro en el fondo aquí se trabaja muchas más cosas pero se reconstruye la imagen de un personaje que quiere ser reivindicado como el principal potentado de Italia ya no solamente por su capacidad y el cierto expansionismo que se produce durante su ducado su mandato sino porque bueno se está disputando esa primacía con los Toscana los Florencia que han sido ducos de Toscana mucho antes que él y él reclama un espacio mucho mayor que el suyo también es verdad que él está emparentado por los españoles cuando reclama Monferrato hay que recordar que Monferrato recae en la rama de los paleólogos que son descendientes de los emperadores de Constantinopla es un tipo que incluso llega a reclamar el reino de Chipre para autotitularse rey de Italia rey en Italia es decir que eso es extraordinario la capacidad que tiene para movilizar estos recursos un soberano menor es impresionante impresionante y eso es una de las fortalezas extraordinarias que tiene este libro así que bueno en esta primera presentación me limitaría si intenta decir eso porque realmente las dos obras son magníficas y les doy las gracias a los dos por el trabajo Muy bien Máximo ¿Me oyen? ¿Me ven? Ah sí porque no les veía Bueno muchas gracias yo también agradezco mucho a los a los organizadores por haberme pedido de intervenir en esa tertulia espero de no ser demasiado aburrido pero quiero quiero subrayar que es el libro que tenemos por las manos Guerra en el Parnaso es realmente una obra muy novedosa leída desde Italia es un trabajo de gran nivel y lo digo sin ningún complejo de inferioridad hacia la Villa y Corte de Madrid pero hay que reconocer que este joven historiador dirigido por Leonardo José García García ha hecho muy muy bien buen trabajo que merece la pena ser valorizado a nivel historiográfico ha hecho nos ha nos ha enseñado realmente cómo se puede hacer un trabajo donde se se utilizan fuentes documentales distintas impresos textos textos manuscritos obras cuadros lienzos todo todo lo visual podemos decir que se cruzan y se utilizan relatos de de sucesos todo todo ese material se utiliza de manera muy inteligente y muy como decir me lo digo como lector más que como especialista de manera muy inteligente y muy interesante nos demuestra cómo hoy se puede volver a hacer una historia política cultural y de la comunicación que sea realmente capaz de hacer poner en relación directa una gran cantidad de fuentes de elementos distintos entre los muchos aspectos que yo quiero subrayar en mi análisis es eso de la multiplicidad multiplicidad como he dicho de fuentes pero también multiplicidad de agentes de diremos de agentes de la información o mejor dicho de informadores la primera parte del libro no era yo sí que se quejaba de la presencia de los tercios pero estaba diciendo la primera parte del libro estudia la gestión política y retórica de la guerra de Monferrato a través de los acontecimientos y de de la personalidad y del proceso como dijo ya Bernardo García del marqués de enojosa pero lo hace aquí también de manera muy interesante utilizando muchas distintas perspectivas de personajes de agentes de informadores tenemos el duque de Lerma que parece en ciertos momentos el deus ex máquina pero tenemos una multiplicidad de presencias políticas en Madrid en Roma en Milán en Turín en Venecia es realmente un trabajo de conjunto sobre lo que es la política europea acerca del norte de Italia en los años en la segunda década del siglo XVII en la segunda la segunda parte tenemos también un análisis más fenomenológica casi diría no sé si la palabra es demasiado complicada pero de todo lo que supone la guerra del Monferrado a nivel de comunicación y eso es el punto importante la capacidad de nuestro Francisco Javier Álvarez García de hacer hablar de interrogar las fuentes en el sentido más amplio de la palabra los actores y sobre todo de hacer hablar todo ese tipo de información como decir informal una información formal seguramente política cartas oficiales el Rey Consejo de Estado los ministros Lerma Hinojosa Villafranca etcétera pero también todo tipo de documentación no oficial el caso del Carlos Perrone ese oficial de Rey que casualmente es saboyano y que se descubre ser una espía en Milán del duque de Saboya y que hace estallar un medio escándalo porque claramente es un personaje que tiene acceso a una información militar política y logística muy importante y que se descubre ser informador o espía mejor dicho de la corte de Turín y no es el solo agente informal en ese caso la espía el agente secreto casi hay muchos de estos personajes incluso en la corte de Madrid en Milán en Venecia es decir nos hace nos enseña ese libro una dimensión de complejidad de la política y de la comunicación política en el siglo XVII alrededor acerca de una situación de guerra y de instabilidad política que se relaciona con todos los problemas de los que hablaba Santiago antes ese duque de Saboya que quiere asumir un papel político muy relevante porque se cree no podemos discutirlo naturalmente si tenía razón o no pero para los historiadores no es tan importante si tenía la razón o menos es importante que él actúa para establecer un papel de nivel muy alto en el norte de Italia ocupando militarmente el Montferrato eso se convierte como decir la pequeña piedra que se tira por la montaña y que se convierte en una catastrófico caída de masos se convierte en un mecanismo sinfernal y como todas las guerras cada tipo de evento bélico empieza por alguien que quiera hacer ocupar un territorio que no le pertenece o que él piensa que le pertenece porque la historia dice que le pertenecía claramente cualquier alusión a la contemporaneidad es totalmente querida y actual pero eso también nos enseña y lo digo para los más jóvenes como la historia no es tanto como se decía un tiempo con la retórica de los latinos magistra vita que nos enseña algo de la vida no es verdad es que la historia nosotros como género humano tendencialmente no la estudiamos muy poco para aprenderla bien pero nos enseña como si la sabemos interrogar como hace generalmente muy bien Francisco Javier nos enseña como una guerra estalla por pretensiones por pretextos por razones más variadas y genera un enorme volumen no solo de hechos lo cual es bastante normal sino también de discursos hoy en día con Ucrania nos encontramos con una guerra desgraciadamente muy con todo lo mal que hoy la guerra supone pero también con una masa de discursos de opiniones de comunicación impresionante y lo que pasa en el Monferrato aparte mutatis mutandis como decían los latinos es decir cambiado todo tipo de contexto histórico político mucho por supuesto pero lo que pasa en el Monferrato es exactamente lo mismo se genera a partir de unos hechos y de unas pretensiones de unos pretextos de territoriales de unas acciones políticas concretas se genera una enorme cantidad de discursos que son sea los discursos que se hacen son discursos incluso policéntricos en cierta medida porque la comunicación supone que la información pase de un sitio a otro la comunicación se hace porque queremos hacer llegar mensajes a distintos personajes a distintos círculos a distintos medios políticos en ese caso eran las cortes europeas por supuesto no eran el gran público de hoy en día de la televisión o de internet era el público pequeño reducido pero interesado de las cortes europeas el público de Holanda el público de Inglaterra el público de Castilla o de las cortes italianas o de la corte de Francia y ese nivel de la circulación de la información supone una capacidad de generar discursos que en ese caso Francisco Javier ha demostrado ser de gran envergadura en esos discursos se involucran se involucra se manifiesta a través de una enorme masa de textos y títulos me había apuntado entre 1613 y 1622 él ha contado 279 títulos y 118 ediciones es decir una masa impresionante en nueve años que circula por la Europa importante de aquella época eso naturalmente supone también que hay varios niveles hay el nivel del proceso a Hinojosa hay el nivel también de los que lo defienden de los que lo acosan de los que Milán escriben ya desde el principio contra él hay el nivel de los que lo defienden defienden en la corte o que en Milán él hace que escriban en su favor no hay solo el duque de Savoia que genera comunicación hay Venecia que en los años de la crisis del Monferrato Monferrato igualmente tiene interés la famosa conjura de Betmar otro tema que él enfoca muy bien en mi opinión la propia Venecia que genera información porque tiene sus intereses es decir ese libro nos enseña cómo la información se genera a partir de hechos políticos militares etcétera pero claramente se somete a distintos intereses de los varios puntos de emisión ¿no? Turín Venecia Milán Madrid París Londres Amsterdam o Roma o los pequeños ducados de Módena de Parma ¿no? Cada centro político es fundamentalmente en la época moderna y ese libro lo demuestra una vez por todas un importante centro de elaboración y de generación de información sometida a intereses muy claros bueno muy claros si lo estudiamos el tipo el volumen las características de la información en cierto sentido lo que ha hecho por otra por otra parte Greta Lombardi con las con las relaciones de sucesos sobre sobre Valtellina ¿no? Ahí también vamos podemos ver de dónde sale ¿no? dónde se han imprimido las relaciones dónde se han escritas ¿no? Cada cada centro político diríamos ¿no? Cada centro quizás es una palabra un poco compleja cada elemento político diríamos porque claramente no hay solo la corte en el sentido así un poco monolítico hay distintos intereses en el mismo Milán se ve que hay quien escribe a favor de Nejosa y quien escribe la corte contra Hinojosa ¿no? Es decir que los varios intereses se manifiestan según el objetivo que se pone claramente cuando hablaba de la multiplicidad de esos flujos de comunicación que se ven moverse a través de Europa justamente en su análisis muy atenta Francisco Javier nos habla de relaciones de sucesos de manifiestos y otros textos oficiales de discursos diatribas y textos polémicos es decir hace incluso una taxonomía intenta de hacer una taxonomía que para mí es muy interesante porque es uno de los primeros intentos que yo sepa por eso el libro me ha gustado mucho desde la perspectiva de un historiador italiano cuando hace tiempo él me preguntaba por alguien que pudiera intervenir en esa tertulia y al final no sé por qué decidió por mí y me preguntaba pero hay alguien que se ha ocupado de cruzar esos temas y yo le contesté no es decir es una manera de enfocar la historia y de hacer historia que para el ambiente académico italiano quizá un poco siempre conservador es muy novedosa es decir has hecho un muy buen trabajo y eso supone en mi opinión también lo que ha hecho Greta un paso para adelante y lo digo sin ser no soy tan autorévole como Bernardo García para decirlo pero un paso hacia adelante para la joven historiografía eso lo confieso a nivel personal me da mucha esperanza para el futuro porque a pesar de de cierto de cierta manera un poco elefantíaca del mundo cultural hay jóvenes que saben enfocar nuevos temas incluso un tema muy antiguo porque la guerra del Monferrato tiene una desde el siglo XVII una historiografía muy muy ancha no es que nadie ha estudiado la guerra del Monferrato el problema es que ha sido estudiada como pone de relieve el autor según un criterio básicamente nacionalístico para los unos era para los españoles era el debacle de la monarquía con el tratado de Asti desastre nos quitamos el pelo de la cabeza por la desesperación por los italianos era el momento del ascenso de Carlos Manuel que finalmente echa al extranjero claramente son discursos historiográficos totalmente falsos es decir que en el siglo XIX y XX han tenido su éxito pero hoy por suerte en la Europa de hoy a pesar de sus miles de problemas tenemos definitivamente que descartar desmontar y criticar en su esencia y con ese libro se da ese paso adelante estudiamos un tema entre comillas antiguo un tema estudiado por muchas decenas de historiadores pero se estudia con una perspectiva interdisciplinar intelectual que yo considero la es mi modesta opinión la correcta es decir una inovedosa una nueva manera de enfocar un tema tan complejo y luego en esa taxonomía hay también los lamentos políticos es muy típico de Italia lamentarse el lamento político para quien no lo sepa es una tipología los colegas de filología lo saben mejor que yo es un típico un típico ejemplo de un de género literario que justamente en esa época al principio del 17 empieza con la guerra bueno realmente la hay también en otras en otras guerras anteriores son escritos donde nos lamentamos de la dureza de la guerra de como estamos mal etcétera eso es típico italiano es realmente un género nacional pero es muy interesante que durante la guerra en Monferrado eso del lamento político vuelve en la escena de manera muy muy importante pasatiempos literarios canzonieros sermones y por último luego me me callo prometo que no voy a hablar más por último y quiero quiero subrayar la cuestión de los de los cronistas y del historiador desde hace algún tiempo me estoy un poco ocupando de historiografía en la época moderna y del papel de los historiadores o historiógrafos del siglo entre 16 y 17 y hay que decir que efectivamente también en ese caso Francisco dice nos pone de relieve unos elementos particularmente interesantes que son la exactamente intentar reconstruir cómo trabajan cronistas e historiadores de aquella época su capacidad de acceder a través de lazos políticos y personales a una documentación oficial pero secreta es decir que ese trabajo nos muestra la estrecha relación que unos claramente no todos historiadores tenían con el poder ese elemento quizá habría que estudiarlo más yo espero que podamos hacerlo en el marco del proyecto es decir cómo la historiografía se desarrolla en el siglo los siglos 16 y 17 como historiografía del poder y para el poder que a diferencia de lo que pensamos hoy los historiadores los historiadores nos pensamos como intelectuales los que lo son como intelectuales independientes pagados por el Estado en unos casos pero independientes nadie puede decir a Santiago Martínez o a Bernardo García que son al sueldo de la monarquía hispánica creo que no pero son al sueldo en el sentido de cobrar un sueldo cada mes pero no en el sentido ideológico en el siglo de la época moderna realmente la historiografía es siempre una historiografía de parte de parte política y con una estrecha relación con el poder mucho más estrecha de la que hoy tenemos que yo creo que aparte las dictaduras en los países demócratas es difícil que haya historiadores oficiales hay historiadores más importantes menos importantes mejores o peores como yo pero nadie de nosotros es al sueldo del poder pero en ese caso nos muestra varios de esos personajes a mí me ha llamado mucho la atención el senador Visconti ese miembro de esa importante institución que es el Senado de Milán que escribe el moti d'Italia gracias al acceso a la documentación oficial producida por los circuitos políticos institucionales es una historiografía que se se desarrolla al servicio de al servicio del poder cual sea el poder del rey en la corte sea el poder del rey de Francia en Francia porque lo mismo pasa en todos los países europeos es decir existen los cronistas oficiales en el libro de Kagan lo ha estudiado muy bien para Castilla existen en todos los reinos y dominios europeos cronistas e historiadores oficiales o semioficiales porque claramente Visconti o Giovanni Costa o otros que estudia Francisco Javier sobre la guerra en Monferrado no son historiadores oficiales pero esos son historiadores que trabajan al servicio de una idea realmente de la monarquía o del duque de Savoy o de la república de Génova o de la de Venecia son siempre historiadores al servicio y eso es un punto importante que sea muy poco subrayado en los estudios y que merece creo ser más bien estudiado sea quienes son esos historiadores como formación cultural sea sus lazos intelectuales y culturales a lo largo de Europa sea por supuesto su pertenencia a circuitos políticos y personales que les permiten conseguir documentación que estaba que no se podía conseguir por todos es decir lo que puede conseguir Costa o que puede conseguir Visconti era por supuesto super secreto entonces con eso quiero acabar complimentando y felicitando a los dos autores particularmente hablado del libro de Francisco Javier y que me perdonen por mi largo sermón gracias bueno bueno estás trabajando mucho con los eclesiásticos algo se pegará quería antes de dar la palabra a Javier hay una cosa que ten en cuenta el libro de Greta es una tesis magistral de la de máster digamos claro nosotros vemos los dos libros pues es un libro muy manejable es muy chiquitito pero muestra la calidad del trabajo hecho para el máster y además con una estancia quiere decir que es una investigación también interesante y modélica para hacer en un proyecto de máster creo que entre los jóvenes es importante pensar que si en los másteres se pueden si se quieren hacer con investigaciones internacionales durante el propio máster se pueden diseñar hacer la mitad de los créditos en un año hacer una estancia con las prácticas por ejemplo o con alguna otra ayuda en el lugar de recepción y hacer la investigación con otro idioma con lo cual es una gran ventaja entonces aquí apreciar una es una tesis doctoral la otra es una tesis de máster pero excelentes como trabajos ambos y la ventaja de tenerlas como herramientas de investigación a las dos pero hay otra cosa enlazando con una cosa que dijo Santiago sobre cómo trabajamos con las imágenes con los cuadros yo creo que aquí también hay que hay que entender que la persona que contempla un texto que contempla un grabado un mapa o una pintura ve en función de aquello sobre lo que está formado entonces es importante cultivar esa percepción y no ver lo evidente porque el investigador la persona que va adquiriendo un hábito de escrutinio tiene que mirar aquello que no se ve y eso cómo se logra afortunadamente existe la digitalización que nos permite ver mucho más de lo que podíamos ver si nos acercáramos a un cuadro del Prado porque sería difícil de contemplarlo o a un tapiz el hecho de que estén digitalizados y si están bien digitalizados con otra resolución nos permiten ver detalles que de otra forma no podríamos ver pero luego el conocer mejor el objeto que está representado nos hace ver el sentido de muchas más cosas esto nos ha pasado organizando las exposiciones cuando las exposiciones están realizadas sobre criterios de las bellas artes nos dicen unas cosas pero cuando están realizadas como documentos del pasado entendemos vemos muchas más cosas entonces creo que es un trabajo que además lo traía a colación por lo que le ha pasado a Javier con los cuadros de esa parte lo dejo para que tú lo expliques pero es que ha pasado la realidad es decir cómo poder enfrentarse cómo poder enfrentarse una persona que está haciendo una tesis a rebatir a toda el área de historia del arte en Italia sobre es posible que estos cuadros los haya hecho o no los haya hecho un taller determinado y tener las pruebas documentales y el área resistirse a admitir la evidencia entonces esto es el tipo de cosas que permite la investigación la investigación debe abrirse debe ser franca y no debe de contemporizar con la versión establecida tiene que intentar rebatirla mejorarla complementarla incluso sustituirla entonces ese es nuestro trabajo como investigadores no casarnos con lo establecido si está mal y es demostrable entonces ese es el reto pero yo creo que hay que afrontarlo cada vez lo hemos tenido en el cuadro este de la parada naval que ahora pues andará viajando por ahí pero creo que además el hecho de ser mirar las cosas con humildad estoy investigando algo y propongo una interpretación propongo nuevas informaciones que son fruto de la investigación no son fruto de la especulación no hay especulación entonces entre el ojo clínico esto tiene que ser tal porque fulanito lo ha visto y es el especialista en eso vale puede ser pero si hay documentos que prueban otra cosa habrá que considerar que hay otras posibles interpretaciones entonces nada le doy por la palabra nada muchas gracias bueno fundamentalmente yo quiero hablar de tres cuestiones así relacionadas con la obra la primera es bueno cualquier hecho ingreta cómo se forja la idea de trabajar sobre esto o cuál era la idea primigenia en segundo lugar sobre las dificultades que plantea trabajar sobre este tipo de fuentes y en tercer lugar quería hablar sobre el episodio de bueno los beneficios y los riesgos porque también los hay de la interdisciplinaridad bien respecto de la primera cuestión bueno yo después de licenciarme en la Complutense comencé a cursar el máster en Historia de la Monarquía Hispánica también en la Complutense bueno me interesaban las investigaciones del profesor García creo que lo cuento en la tesis porque además cuando yo estaba de Erasmus en la Sorbona ya le contacté porque tenía la asignatura de Italia en los siglos XVI y XVII y a mí me tenían la cabeza de Chaulío porque hablaban de paz hispánica en un periodo que no era lo que por ejemplo en el libro de Bernardo se planteaba entonces bueno pues mi interés por la cuestión por esa Italia de la época de la paz hispánica pues es bastante temprana bueno en el máster hablando con Bernardo propuesta de Bernardo esa espinita supongo de su de su tesis doctoral que faltaba a ese mundo italiano pues me propuso trabajar sobre la guerra de Montferrati sobre todo bueno pues me puso en el camino del proceso contra y no cosa que fue mi primera aproximación a la cuestión de este concepto a partir de ese momento y bueno pues buscando fuentes en principio en España me acerqué a la biblioteca nacional en el catálogo online poca cosa poquita cosa pero hay una especie de catálogos impresos con unas pequeñas fichitas del siglo XIX en los que ya empecé a encontrar alguna relación un número más significativo de textos sobre todo relaciones de noticias en italiano y en castellano sobre ese conflicto más o menos una decena al máximo dos decenas de textos en toda la biblioteca nacional lo que pasa es que cuando empiezas a tirar de la cuerda viajas a Italia empiezas a buscar a bucear en esos catálogos maravillosos en algunos casos no en todos maravillosos como por ejemplo el de la biblioteca tribusiana en el que son catálogos cajetines de metal o de madera en otros casos en los que aparecen toda una serie de fichas con la fuente con la asignatura de la fuente el título y que normalmente en ese archivo por ejemplo en esa biblioteca están catalogadas por materia pero no en otros que eso entonces ya sí que es como dicen en Italia un casino porque están organizados en algunos casos por autores pero obviamente cuando textos de los relativos son complejos no conocen los autores que pueden escribir y muchos son anónimos pues bien trabajé en distintos archivos y bibliotecas de Italia el volumen de propaganda empezaba a crecer mucho empecé a buscar también otro tipo de fuentes fuentes visuales fundamentalmente en particular ese interés por el mundo visual de la guerra del monferrato empezó precisamente con los cuadros del marqués de Lina Josa sobre los que después volveré porque la polémica que ha habido es en torno a esos cuadros y bueno también buscando evidencias visuales pues al final te encuentras con una treintena o treinta o cuarenta grabados dibujos que están diseminados por toda Europa y todavía durante los largos años de la tesis doctoral hay fuentes que no encontré y que he encontrado ahora y eso siempre va a pasar eso siempre va a pasar y con esto enlazo con la segunda de las cuestiones porque la naturaleza de estas fuentes es muy compleja es muy compleja obliga a trabajar obliga a empeñar mucho tiempo en la investigación porque no es un fondo al que vas a un archivo y ahí tienes toda la documentación que te puede interesar y que luego puedes enriquecer con la consulta de algún otro legajo en otro archivo o de documentación en alguna biblioteca concreta sino que obliga a ir a muchos centros buscando nuevas ediciones buscando nuevas obras que no tengas en tu repertorio y si tenemos en cuenta que se buscan obras textuales obras visuales pues entonces esto se empieza a engrandecer en exceso la cuestión relacionada con este aspecto es que bueno pues al trabajar sobre unas fuentes tan dispersas que obligan a empeñar tanto tiempo en el trabajo obviamente entran una visión general por ejemplo de esa propaganda que se pone en circulación durante la guerra del Monterrato propaganda que he localizado he consultado más de 50 archivos ahí se ve la dificultad de trabajar sobre este tipo de fuentes solo quien lo ha trabajado lo sabe perfectamente que es complicado bien se me ha ido el santo al cielo nada decía que bueno se resulta enormemente complicado trabajar sobre un volumen tan amplio de textos y obviamente para una tesis doctoral es imposible profundizar en 279 textos que algunos tienen 400 páginas algunos son breves son sueltas breves pero hay textos muy extensos muy extensos obviamente no se podía hacer en la tesis yo creo que quizá me moriría y seguiría trabajando en esos textos porque es imposible entonces bueno pues la oportunidad de seguir trabajando sobre todo sobre aquellos que revisten algún interés más particular que es ejemplo del curso que se ha hecho hoy por ejemplo esos 15 parnasos esos 15 avisos del parnaso que están vinculados con la guerra del Montferrato son textos que aparecen obviamente aparecen en la en la tesis pero de manera más testimonial no se profundiza por ejemplo todo lo que he presentado hoy no está obviamente en la tesis pero bueno siempre hay tiempo para seguir trabajando sobre esos materiales por suerte en Italia se pueden hacer o si se pueden hacer fotografías en la mayor parte de los archivos y bibliotecas de modo que material para trabajar tengo muchísimo no sé si alguna vez lo aprovecharé o no pero espero que sí en los próximos cuatro años sí efectivamente después ya cambio un poco de tema porque al final lo que no y por último quería hablar bueno pues eso de los beneficios y de los riesgos de la interdisciplinaridad beneficios múltiples la mayor parte son beneficios obviamente los trabajos se enriquecen con la multidisciplinaridad sin imágenes este libro obviamente se vería más empobrecido sin textos sobre los que normalmente trabajan los especialistas de la literatura se vería todavía más empobrecido entonces creo que aunque no seamos especialistas de de la historia del arte o de la literatura podemos aproximarnos a ese tipo de fuentes desde una óptica totalmente distinta pero que no es excluyente con la que puede realizar un historiador del arte o un historiador de la literatura sino que se complementan y creo que se enriquecen tanto para para ellos como para los historiadores la cuestión de las de los riesgos sobre todo vienen bueno yo empecé a trabajar bueno lo que quería comentar voy a contar un poco poner un poco en contexto empecé a trabajar sobre el proceso de Marqués de Linojosa tras su nefasta gestión de la crisis de Montserrat al plano diplomático y militar vendrá destituido sustituido en el gobierno de Minam por el Marqués de Villafranca y al llegar a España se inicia un proceso contra su persona un proceso del que saldrá del que saldrá resuelto por el influjo obviamente del duque de Bergman de quien era hecho bien obviamente Hinojosa de manera inmediata digamos a la firma de la paz de Asti esa paz tan deshonrosa para la monarquía bueno pues va a encargar o va a comisionar dos series de liestros una serie formada por seis cuadros son cuadros de muy grandes dimensiones que va a regalar al duque de Lerma y que se van a exponer durante las fiestas que en octubre de 1617 Lerma realiza en su villa ducal con motivo de la inauguración de un complejo para chiego y conventual y la otra serie más pequeña en número de cuadros no en tamaño de los liestros porque son muy grandes decorada lo sabemos por Casiano del Pozo por el diario de Casiano del Pozo que estuvo alojado o visitó visitó al marqués de la Hinojosa y sabemos que estaban en la residencia del marqués de la Hinojosa aquí en aquí en Madrid esas cuatro la serie de seis como decía desaparecida la serie de cuatro se conserva el estado de conservación no es el mejor del mundo pero bueno se conserva en el Museo del Greco actualmente algunos están expuestos en el Museo del Ejército de ambos en Toledo y hace poco viajaron a Asti para una exposición obviamente cuadros de batallas es verdad interesantes sobre todo por ejemplo el nocturno que ilustra el libro y otro más que les he mostrado esta mañana el de la escaramuza de la Croche Bianca de esa hostería que es el que mejor conservación tiene bien cuadros anónimos se pensaba de escuela española etcétera ningún dato al respecto en la biblioteca enbrosiana encuentro en un primer momento así por casualidad además recuerdo que nada más encontrarlo creo que salí para afuera para escribir a Bernardo que había encontrado los bocetos de los cuadros los bocetos de la serie de seis que era estaba formada por los mismos cuadros que forman la de cuatro más otros dos que se desconocía la temática pero que en los bocetos estaba dibujada bocetos realizados por un ingeniero militar es decir por alguien que ha visto el hecho de armas porque acompaña al ejército bien hasta ahí seguimos sin saber la autoría de los cuadros porque solo son cerrados de los diseños mirando la correspondencia viajé a Turín después mirando la correspondencia diplomática del Carlos Manuel de Saboya una correspondencia muy rica como ha mostrado esta mañana Alesia Ciccarelli pero que implica muchísimo tiempo lo sabe ella leer carta a carta porque descubres muchísimas cosas pero no disponemos de tiempo para leer ese enorme volumen de correspondencia bueno pues el agente del duque de Saboya en en Milán va a enviar al duque de Saboya toda una serie de misivas haciendo referencia a estos cuadros le cuenta la temática son seis cuadros este trata sobre esta cuestión en este está representado este acto intenta hacerse con una copia pagando al pintor de los mismos habla con el pintor y dice la identidad del pintor y es un pintor tan importante para el Milán barroco de la época que bueno Giovanni Battista Crespi y Cherano pintor digamos del barroco italiano de Lombardo de los más importantes ¿qué sucede? esto lo dice un historiador fundamentándose en documentación de archivo que ha encontrado llegan historiadores del arte y te dicen que eso es imposible ¿por qué? porque desde su óptica que es totalmente legítima pero que se basa simplemente en la estética en la forma de pintar de un pintor o de su taller y Cherano realiza figuras muy grandes y de tema religioso ¿y qué? un gobernador de Milán te ha comisionado que realices unas pinturas de sus campañas militares que ha pagado y tú has realizado esas tu taller obviamente son 10 cuadros de grandes dimensiones realizados en 4 meses obviamente no ha sido el pintor a realizar todos estos cuadros ha sido su taller pero la historia del arte no concibe que un pintor como Cherano haya podido poner su pincel al servicio de un gobernador de Milán para pintar estas batallas y esta es fundamentalmente uno de los grandes peligros de la interdisciplinaridad porque hay gente todavía que cuando te introduces en su campo se sienten un poco violentados o te desautorizan por el hecho de no ser historiador del arte o de no ser especialista en el Cherano pero como historiador yo estoy próximo a las fuentes y a lo que veo que además de esas fuentes de hablarnos de la identidad del pintor que no es solo una carta de una persona cualquiera son varias cartas de la gente saboyano en Milán cartas además cifradas que sabemos el contenido porque está justo descifrado junto a la cifra y además como indicio el Cherano fue el pintor de cabecera digamos del Marqués de la Hinojosa durante su embajada durante su gobierno en Milán Hinojosa es uno de los introductores de las obras de Licherano en España entonces hay una hay una hay una relación obvia entre el pintor y este gobernador de Milán y bueno eso es fundamentalmente lo que le decía pero como era una novedad tan grande ¿qué hicimos? antes de terminar la tesis públicalo en Goya la revista de arte una de las más conocidas en el mundo de historia del arte en España que la hacen aquí en Alastrao Galdiano la monta entonces publican los cuadros hay un informe que duda del planteamiento del cuadro bueno no diremos de quién es el informe pero que bueno pues es que decimos que es que el informe pues que no tiene fundamento lo que plantea que quiere que revisemos porque realmente está bien documentado bueno hace salvo se publicó y en ese momento estábamos trabajando con una especialista italiana que que Odette Alvo que trabaja sobre Procacini y trabajaba para la banca para una banca haciendo estudios de colecciones y está haciendo una tesis sobre la presencia de Procacini en España Procacini era el pintor como rival de Cherano que fomentaba Toledo Villafranca y que se trajo varios Procacinis a España para las colecciones de Villafranca en Villafranca del Vierpo bueno entonces tenemos dos gobernadores de Milán que están trabajando o están encargando obra a los principales pintores lombardos de ese momento el barroco y los dos tienen intereses sobre cómo se va a contar la guerra de la Valtelina en la que ellos han estado y estos talleres están haciendo obras religiosas para encargos a la corte española y para encargos de ellos mismos pero a su vez están participando también en la narrativa de la comunicación de estos de estos gobernadores ¿no? Entonces también para la para la historiografía del arte la tesis del trabajo de Odette empezó a ver que lo que había en el Prado lo que había en Lerma porque Procaccini y el Cherano pues están presentes en las colecciones tanto del Valido como de estos gobernadores y no se había prestado atención pensando que los gobernadores de Milán estaban todo el rato en la guerra y no producían arte no tenían intereses en la comunicación cultural a ese nivel entonces les resultaba extraño todo esto y había mucho recelo de hecho hubo una especialista que le dijo si quieres que esto se conozca y se ponga al debate tienes que publicarlo en Paragón que es la revista de historia del arte pues más importante en Italia para este tipo de cosas y estuvimos dándole vueltas a que entrábamos en esa polémica porque en el fondo todo esto que él cuenta supuso correos y más correos de especialistas diciendo que no puede ser que este estilo es muy malo como para que sea de Cherano por favor la pincelada el otro no sé qué esto no puede ser usted ha leído mal los documentos le manda los documentos no quieren reconocer no debe ser que este señor no se ha enterado bien Cherano no puede ser debe ser otro pintor pero el caso es que es su taller porque independientemente que lo haga la botega o sea el taller el diseño la obra el cobro lo tendrá que gestionar el jefe del taller que es el pintor entonces quizá en la obra o como se han conservado no veamos como un pintor que no trabaja la batalla pues ha decidido que ese diseño es suficiente para cumplir el encargo y hacerlo en cuatro meses pero bien que lo ha cobrado y eso lo sabe el enemigo ¿por qué? porque tiene que saber Carlos Manuel qué va a hacer de lo que se está contando de la guerra si él va a tener que responder de otra manera lo curioso es que de Carlos Manuel no se conservan respuestas al mismo nivel que hayan llegado hasta nosotros sabemos que había telas pintadas para colgar hubo series de grabados pero no no se conservan entonces es curioso que en esta comunicación política se convierte en objetos de memoria pero no ha habido la posibilidad de respuesta aunque tenías la información para responder ¿no? te buscabas estar al tanto Saboya de cómo actuar ante esta publicidad y esta publicidad se hace cuando la corte va a inaugurar allí a las fiestas de Lerma ante también un servicio diplomático bastante grande en la galería que conecta el palacio ducal con la colegiata que es una galería que se puede visitar una parte hoy en día cuando uno va a Lerma y entonces bueno pues hay una puesta en escena de este personaje que ha sido denostado que ha sido procesado y ahora se está reivindicando y que va a montar parte de los fuegos artificiales los primeros que hay dentro de la serie de fiestas porque él había sido y se fue reconocido como general del Arquilleluia en España y entonces él organiza los fuegos artificiales en esa fiesta es decir que ahora estoy reivindicado aquí no ha pasado nada yo lo he hecho bien y están los cuadros aquí para probar que yo fui bueno en la guerra esta así que esto es lo que se tiene que contar le salió bien hay nuevas cosas de hecho siguió con olivares nadie le pasó factura porque era un mendoza además o sea que frente a Toledo que quedó más marginado incluso pues y Norjosa pasó sin ningún problema hasta el 28 creo que poco después se ha nombrado presidente de Indias claro entonces es un caso curioso como un medio establece el canon ¿no? esto nos ha pasado más veces nos ha pasado con los con los paneles de San Vicente en el Museo de la Antiga de Lisboa ¿no? cuando alguien te dice que ese no es San Vicente que esos son los patronos de Lisboa que son dos hermanos gemelos y por eso hay cuatro cuatro palas cuatro paneles y que la iconografía está equivocado porque un señor en 1922 interpretó que eso es así y toda la historiografía artística ha dicho que eso es así como eso ya es palabra santa eso no se puede tocar entonces no es que la documentación de la Catedral de Lisboa dice que un pintor flamenco que no era Nuno González que no existía el Nuno González no hizo casi nada pintó estos magníficos retratos de estos paneles y era un clameco que trabajaba para el Ayuntamiento de Lisboa que fue el que pagó los paneles que luego se retiraron cuando cambió la iconografía del patrono de la ciudad que en vez de ser Crispín y Crispiniano que eran santos gemelos pues pusieron a San Vicente entonces la gente quiere ver que eso es una historia de San Vicente con todos los estamentos de la ciudad los mercaderes los nobles los eclesiásticos no es la ciudad que se está representando todos los santos patronos pero ahora claro es como si faltara una tabla en medio no es que eran gemelos entonces son cuatro tablas no hay más entonces ¿cómo vas a desmontar una sala que hay en el Museo de Arta Antiga que dice que existe un luso flamenco y que es Nuno González es que Nuno González solo se tienen esas tablas el resto es ficción no conocemos obras de Nuno González entonces la historia nacional portuguesa de la historia del arte de la contribución al renacimiento es Nuno González un pintor del que no tenemos ninguna documentación fiable pero en cambio tenemos la documentación de un flamenco que es un perfecto desconocido pero que pintaba retratos maravillosos para el ayuntamiento de Lisboa y ahora no puedes desmontar eso ¿cómo lo vas a desmontar? el director del museo era un especialista en manolino de renacimiento ¿cómo va a decir ahora que esta sala sobra? que no hay contribución portuguesa al arte del renacimiento con retratística flamenca digamos luso-flamenca entonces ¿eso quién lo hará? pues se hará cuando la gente sea capaz de desmontar una construcción como tantas otras nacionalistas que hemos ido desmontando ¿no? entonces yo creo que en la investigación lo interesante es que hay que mirar con una mirada al INTE y entender que con respeto todo el trabajo que ya se ha hecho y ver en qué medida podemos certificarlo revisarlo gran parte del trabajo consiste en revisar lo que ya se ha hecho y luego ir cazando los nuevos elementos que la indagación del archivo de la biblioteca o de los museos pone sobre la mesa ¿cómo los combinamos? ¿no? pero fue otra esa muestra de decir bueno ya con el tiempo la historiografía del arte irá asimilando que esa conexión entre los gobernadores españoles y sus intereses pues fue un actor real en esa época y estos testimonios pues habrá más y te van a aparecer más ¿no? y lo mismo sucedería por ejemplo esta mañana hacía referencia a ese parnaso que era atribuido a Quevedo y que los quevedistas están un poco divididos unos dicen que sí es Quevedo otros dicen que no y yo tengo la referencia de archivo en la que se dice este texto es del conde de Salinas por desgracia el mayor especialista en el conde de Salinas ya no está con nosotros así que va a ser difícil que alguien que pueda conocer tanto la forma de escribir de este llegará otro llegará un joven o joven llegará se encontrará con Salinas pero bueno sería un riesgo nuevamente ¿no? meter sobre todo los hocicos entre los especialistas de Quevedo demasiado no sé si habrá alguno oyendo bueno creo que hemos cumplido con su veces no sé si tienen algo más que hacer hoy a pesar de que aquí está fresquito para los 30 grados que habrá fuera ¿no? esto no es aire acondicionado es que estamos bajo tierra entonces pues es es como si estuviéramos en la cueva ¿no? así que de este ambiente platónico vamos a salir al exterior espero que el curso haya sido útil y para nosotros ha sido un placer poder contar con todas las colaboraciones conocer personalmente a algunos especialistas y estamos convencidos de que seguiremos colaborando en el futuro así que nada ánimo a los jóvenes que nos estén escuchando si hay alguno para que vean que hay mucho que hacer nada muchas gracias a todos gracias 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 gracias